Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, en la red Unitel estamos preparados para entregarle la información del día. En pocos minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Empezó la feria más importante del país durante 10 días. Expo Cruz invita a hacer negocios y esparcimiento. Cambios en las vías por Expo Cruz. Tome en cuenta que hay desvíos desde las 5 de la tarde del segundo al cuarto anillo. ¿Qué pasó con las balizas que colocó el gobierno municipal? Invirtieron miles de bolivianos, pero ahora no existen, no hay responsables. Perci Fernández llegó hasta el puente del Urugó, contradice a su secretario y asegura que su gobierno realizará trabajos de reparación. Roban en una casa de un policía, aprovecharon los 30 minutos que el propietario no estaba para llevarse electrodomésticos. No fue el único robo en la zona del kilómetro 12 de la doble vía La Guardia. Otros vecinos también fueron afectados. Adolescente enviado a un centro de rehabilitación por matar a su hermano, pero también quería quitarle la vida a su madrastra. Otro detenido por el atraco a la empresa Brinks, el delincuente alias El Gordiño, está en la policía. Oriente se compromete a pagar su deuda con la cooperativa San Luis. Un acuerdo le ha permitido reducirla de 800 a 360 mil dólares. A las 19 con 45 minutos llega Telepaís Central, quédese con nosotros.